Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy en Aclarando el Tema tenemos dos invitados muy especiales. Son oriundos de Puerto Rico, el señor Luis López, que ya es un asiduo a la casa y un colaborador excelente. Y tenemos a una joven periodista de Puerto Rico también, la señora Carmen Virriel, que nos van a ayudar a entender un poco lo que está sucediendo en esa isla del Encanto, que bien pareciera ser como la Atlántida perdida del Caribe, porque se ha hundido, no sé si del mismo peso que tienen los políticos que llevan tantos años desangrando esa pobre isla. Pero vamos a entender un poco lo que está pasando y le damos la bienvenida primero a Carmen. Muchísimas gracias. Luis, como siempre, muchas gracias. Tenemos que Puerto Rico tenía que haber pagado 72 mil millones. Dijo, no lo podemos pagar. Tenían que haberle pagado 58 millones. Solamente pudieron pagar 628 mil dólares de lo que ellos tienen de deuda. No hay trabajo. La tasa de desempleo asciende a un 12.4%. Los salarios, vamos a decir que son bien bajos. El IVA o el tax del impuesto lo subieron a un 11. algo por ciento. Correcto. Y pues los puertorriqueños no les ha quedado otro remedio que alrededor de mil personas de la isla de Puerto Rico se espera aquí en la Florida mensualmente. Entre el 2010 y el 2013, 50 mil personas llegaron a la Florida. 380 mil aproximadamente puertorriqueños tenemos aquí en el área. Bueno, explícanos un poquitico antes de pasar con nuestra periodista dónde nos tenemos que basar nosotros, por qué el hundimiento de la isla. Bueno, primero que todo, obviamente, como tú mencionaste, la politiquería es el factor determinante de toda esta situación. Y no una situación de ahora. Hace muchos años, hace décadas, que esto viene sucediendo y comenzó con un periodo de una gobernación donde los recaudos del fisco no eran suficientes para poder pagar todas las deudas del país en ese momento, en aquel entonces. Y ese primer gobernador decidió tomar dinero prestado y él decía, bueno, pues después buscamos la forma de aumentar los recaudos fiscales y ya. Ese dinero que utilizó o que pidió, supuestamente para la isla, ¿fue para la isla o la mitad para ti y la mitad para mí? Bueno, eso... Porque... Yo no estaba allí, así que no sé qué va a pasar. No, no, tú no estás. El problema de la rosca es no estar en ella. Porque aquí hemos visto que un gobierno tras otro, ellos también se han repartido, uno y otro y otro y otro, y cada uno peor que el otro. Y la deuda pues se ha ido creciendo como una bola de nieve. Correcto. Y eso precisamente es lo que ha sucedido. Los gobiernos subsiguientes que han ido subiendo al poder en las últimas décadas, pues lo que han hecho es repetir el proceso y repetir el proceso de tomar prestado, tomar prestado, tomar prestado, hasta que llegó al punto en que el gobernador Alejandro García Padilla, que es el gobernador de turno, pues simplemente dijo, los recaudos no son suficientes, no hay dinero. Y ahí pues fue cuando él pronunció el discurso ante el pueblo que le dijo que la deuda era impagable. O sea, que esto podría ser la Grecia del Caribe. Hay ciertas similitudes. Sin embargo, antes de pasar a esto, sin embargo, Estados Unidos no permite que Puerto Rico se acoja a una quiebra. Quizás los municipios, porque yo estaba leyendo algunos de los puntos básicos, los estados, de los 50 estados de la parte del continente, ellos se pueden acoger a una quiebra. Estados Unidos, Puerto Rico no lo puede hacer. Pues eso es un fenómeno muy interesante. Esa ley se revisó hace unos cuatro o cinco años. Y la información que existe en Washington es que al Congreso se le olvidó añadir a Puerto Rico. Y entonces, porque en el contexto de la ley aparecen otras posesiones. Así es que se escribió un proyecto de ley que escribieron el comisionado residente, que es el representante de Puerto Rico ante el Congreso, aunque solo tiene voz y no tiene voto. Y el gobernador de Puerto Rico se juntaron y escribieron un proyecto de ley solicitando que se incluya de una vez ya el nombre de Puerto Rico en esa ley. Eso no le cuesta un centavo a los Estados Unidos de América y le da la oportunidad del país, de que las ciudades del país puedan ir a las cortes y puedan entonces trabajar para eso que se llama el capítulo 9. Y eso le permitiría una reorganización económica a la isla. Ya regreso. Carmen, gracias nuevamente. Conversábamos ayer tú y yo sobre la posición de los puertorriqueños que han llegado, sobre todo al área de Orlando, que es donde más cómodos se sienten, obviamente porque la agrupación de puertorriqueños es mucho mayor. Inclusive fueron inscritos para las votaciones 3.000 prácticamente en lo que va de año o desde que se están inscribiendo para las elecciones. Tú me comentabas que no les ha sido fácil adaptarse. ¿Cuáles son los motivos de esa poca adaptación de los puertorriqueños? Bueno, el problema es que muchos puertorriqueños están saliendo de la isla pensando en que llegan a Orlando y lo van a recibir con un trabajo y que la vida va a ser mucho más fácil. Pero sin embargo se llevan la gran sorpresa de que no consiguen trabajo. Y muchos de ellos tienen el problema de que no hablan inglés. Entonces llegan al país pensando en que van a conseguir trabajo y no lo consiguen. Incluso se tienen que regresar. Y no solamente eso. Han llegado al punto de que las personas no tienen dónde vivir. Incluso hace dos meses se sacó una noticia sobre eso, de que habían puertorriqueños durmiendo dentro de carros porque simplemente no tenían dinero para sobrevivir. Incluso el año pasado el 50% de estas personas estaban regresando al país de vuelta porque llegan aquí y se dan con la sorpresa de que no hay trabajo. De que no era lo que ellos pensaban. Sin embargo, ya se ven... Tenemos entendido que uno de los estados que más se acoge al welfare es Puerto Rico. Que reciben y que todos tienen... Mucha gente se acoge a estas peticiones. Y llegan para aquí y hacen también las mismas aplicaciones. Y obviamente yo me imagino que les tienen que estandarizar al precio de aquí. No sé si lo mismo que reciben allá lo van a recibir aquí. O un poco más según la situación del estado. Y entonces dice que ha subido considerablemente las peticiones de ayudas, las ayudas que da el gobierno para todas estas personas que son ciudadanos, que les corresponde. Estamos aquí, bueno, necesitamos una ayuda mientras que buscamos trabajo. Pero en Puerto Rico como que se extiende un poco más la parte esa del recibir la ubre de la vaca. Eso es correcto. Lo que sucede es que hay... Puerto Rico es un estado libre asociado. Puerto Rico tiene cierta autonomía, tiene su propia constitución y tiene el derecho de tomar ciertas decisiones sin pedirle permiso a los Estados Unidos. Es técnicamente lo que es así. Así que el gobierno de Puerto Rico, además de los programas federales, crea sus propios programas de ayuda a la gente. Y entonces es una combinación de ambos, ¿no? Por eso es que mucha gente dice, bueno, pues es más largo el proceso y la cantidad de dinero que yo recibo porque son dos programas, el de los federales y el estatal. Asombrosamente, Puerto Rico tiene más senadores con tres millones de habitantes que Venezuela, que tiene 30 millones. O sea, la planilla de trabajo del gobierno de los Estados Unidos es tan grande que no se puede... O sea, no se puede más. Y por eso están habiendo estos recortes. Ahora, claro, has acostumbrado a la gente a tenerlas bajo la tutela de ese patriarcado que tienen con el gobierno. ¿Qué va a pasar ahora si no estamos creando nuevas fuentes de trabajo? ¿De dónde van a salir esos inversionistas si no les están dando la seguridad de... La misma seguridad física de las personas porque la inseguridad en la isla también es dudosa? Sí, definitivamente sí. Hay inseguridad en la isla y no solamente eso. El país está enfrentando otros problemas que no estaba contando, como por ejemplo es la sequía que está ocurriendo en Puerto Rico. Esto es algo que ahora mismo 50 millones de las pérdidas hasta el momento son de 50 millones y la gente... O sea, de los ejemplos que habían, ahora podemos decir que hay muchas pérdidas porque era con algo que no se estaba contando en la isla. ¿Y la isla no puede pedir ahora una ayuda financiera a los Estados Unidos como por esta sequía que está pasando? Por ejemplo, ha habido catástrofes como el otro día hubo unos fuegos que quemaron un montón de plantillos y los agricultores van a perder sus cosechas. Para eso ellos sí pueden pedir unas subvenciones de emergencia para que no lo pierdan todo porque ya obviamente si al fuego le añades la sequía pues se te acabó la siembra. No hay nada. Pues para eso sí hay tipos de ayudas. Lo más importante en este momento y es una de las cosas que están tratando de impulsarse con fuerza es que se añada a Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley de quiebra para que entonces los pueblos de Puerto Rico puedan acogerse a esa ley y que el gobierno pueda reorganizar su deuda. No estamos diciendo que no se van a pagar. Tienen que pagarlas. Pero en una forma organizada y que entonces con esas economías que se hacen al acogerse a la ley de quiebra pues puedan reorganizar la economía del país. Pero ¿quién va a pagar esa deuda cuando gobierno tras gobierno pareciera ser que fuera Alibaba y los 40 ladrones? Porque cada gobierno o cada persona con su grupo, con su equipo cuando vienen vienen tan sedientos de poder y de dinero que están viendo a ver de dónde sacan. No qué hacen para producir sino déjame ver de dónde sacamos. Y es aún peor. Entonces mientras que se sigan eligiendo este tipo de gobiernos usureros, ladrones, delincuentes no van a tener ningún tipo de escape. ¿Qué se puede esperar para Puerto Rico? ¿Qué cambios podemos esperar para Puerto Rico? Y tú ves pensando en lo que tú me vas a decir. Bueno, primeramente, obviamente el capítulo 9 en este caso entiendo yo que es esencial para que entonces el país tenga la oportunidad de reorganizar su finanza. También se va a nombrar un comité asesor financiero que va desde Washington a Puerto Rico a hacer otra reevaluación. El Banco Mundial ya sometió un proyecto haciendo sugerencias sobre cómo se puede reorganizar la finanza de la isla. Pero lo más importante ahora es el asunto del capítulo 9 de la ley de bancarrotas. Y obviamente se quedó en una gaveta porque los senadores y los demás congresistas se van de juerga de verano. Yo quisiera tener unas vacaciones de seis semanas como la que tienen ellos. Exacto. Y pues eso ahora habrá que ver cuando ellos regresen qué es lo que va a pasar con eso. ¿Qué podemos esperar para los puertorriqueños que están aquí? Bueno, los puertorriqueños que están aquí definitivamente cuando lleguen vestirse de mucha paciencia porque como sabemos adaptarse al país no es fácil pero sí que vengan preparados. O sea, que no hagan como otros puertorriqueños que vienen aquí sin trabajo y sin preparación. ¿Tú ves cambios? ¿Tú ves cambios a corto plazo o a largo plazo? Definitivamente como dijo Luisa anteriormente esto es a largo plazo. Esto es un problema de 50 años en Puerto Rico. No es algo nuevo y definitivamente hay que hacer algo con la política porque el problema es que es como una bola de ping pong. O sea, de un partido político se echan la culpa unos a otros y definitivamente es momento en que el pueblo puertorriqueño se una y en vez de buscar quién tiene la culpa tenemos que levantar a Puerto Rico porque sí podemos. Bueno, pues muchísimas gracias. Amigos, y déjenme decirle a nuestros amigos puertorriqueños que nos están escuchando. Ustedes también tienen que cambiar la mentalidad. La mentalidad cambia en la base. Porque mientras que todos sigan pensando que a ver quién queda para ver en qué puesto o qué posición me da el país va como el cangrejo hacia atrás. Así que la base tiene que cambiar la mentalidad y tienen que ser progresistas y no de atraso como ha pasado en muchos países de Latinoamérica. Luis, muchísimas gracias. Carmen, muchísimas gracias. Espero que se repita. Gracias.